¡Suscríbete! Tengo un primer tiempo, hay que darle el mérito a Gómez. Ortega viene al centro de Gairrampus arriba y está ¡Gol! 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 Gol. Y está Naranjo, la tarifa ¡Gol! Atención, Seguire Cienciano ¡Ahí estáaa! ¡Gol! ¡Oh! Cantó, 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 cantó. ¡Lago para Naranjo! ¡Lago le cantó! ¡Oh! ¡Dorado, cuidado! ¡Balón atrás! ¡Viva 3-0 sobre el sol! ¡Doré! ¡Dale, campeonas! ¡Ay, ay! ¡Nadie nos puede parar!